La situación una vez que fue velado el compañero fotorreportero Ismael Villagómez fue en la parroquia María Reina del Universo donde se celebró la misa en memoria del compañero fotoperiodista conocido como el Tiger de 43 años de edad asesinado cobardemente en estas circunstancias descritas por un servidor. Ahí fue el párroco Iván Flores quien llamó a no buscar culpables y simplemente buscar una mejor conversión de los agresores. No temas hermano, Cristo murió y resucitó por ti, el Señor te protegió durante tu vida por eso esperamos que también te librarán en el último día de la muerte que acabas de sofrir. Por el bautismo que usted es un miembro de Cristo resucitado, en la bautorada grabaremos en tu cuerpo y nos lo recordará. Fue en la parroquia María Reina del Universo donde se llevó a cabo precisamente estos servicios religiosos luego de que el cuerpo de Ismael fuera trasladado después de ser velado en el fraccionamiento parajes del Sol. Con estas oraciones lo que se trató por parte del párroco fue precisamente brindar fortalecimiento a su madre, a su esposa y a sus hijos que simplemente permanecían todavía bajo los efectos de la fuerte impresión y el dolor causado por la muerte de su familiar. El servicio religioso no fue muy extenso en el servicio, simplemente pues fue corto y una vez concluido este se llevó a cabo ya una caravana para dirigirse al Panteón Municipal San Rafael donde finalmente fue sepultado el cuerpo de nuestro compañero fotoperiodista Ismael Villa Gómez. Ha sido algo muy duro para la familia, para quienes lo conocían, para sus compañeros de trabajo. Quiero regresar a la gráfica donde aparecen los detenidos. Una vez que ya se realizaron las audiencias correspondientes ha salido a relucir un poco más de información. Estos jóvenes dicen queremos hacer una feria, una lana. Se ponen de acuerdo cometer un asalto a un chofer de plataforma. Ya lo habían hecho algunos de ellos en la misma confesión que hacen ante autoridades. A Ismael lo escogieron al azar. Se metieron a la plataforma y dicen este vato a este. Le solicitan el servicio y ellos llevaban la intención de asaltarlo. Algo salió mal y terminaron con la vida de él. Así de simple y de fácil se les hizo matar a una persona, a un papá, a un trabajador. Ni con todos los años que les pudieran dar la máxima, van a regresar a quien ya no está aquí y que tenía un futuro por delante. Así, así decidieron actuar ese día y hoy hay un muerto y ellos en problemas. Gracias por tu reporte.